Los ciudadanos mayores de 18 años que viven en Jalisco, que nacieron en el mes de junio y su primer apellido comienza con la letra C, serán designados como funcionarios de casilla por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para las próximas elecciones del 1 de julio. El sorteo se realizó durante la sesión extraordinaria del órgano electoral, donde además se informó que se comprarán mediante la adjudicación directa 1.929 celulares para los capacitadores electorales y 175 equipos para los subcoordinadores distritales. Durante esta sesión se aprobó la disolución de la coalición Movimiento Progresista por Jalisco, que conformaban el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y la agrupación Alianza Ciudadana. También se exhortó a los gobiernos locales a suspender la propaganda oficial durante la campaña constitucional del 30 de marzo al 1 de julio. ¡Suscríbete al canal!